Ok, entonces hoy día es jueves, ya estamos jueves, jueves 15 de octubre a las 9 y media el otro horario de pensamiento computacional, el segundo horario vamos a pasar la misma materia que ayer pero igual de todas maneras si alguien se puede conectar ahora o lo puede revisar más ratito de todas maneras vamos a estar viendo la materia y como lo hemos estado haciendo vamos a pasar materia ejemplos con ejercicio y después al final de la clase hacemos el ticket de salida con dos preguntitas sobre lo que vivimos hoy día Don Cristóbal, usted me decía que estaba en celular, ¿no es cierto? Sí Ya, no hay problema con el ticket porque el ticket igual se puede hacer con celular Ya, ahí después me avise todo, ahí lo vemos más ratito antes de terminar como la pasadito a las 10 Cualquier consulta, duda, pregunta me puede preguntar por el chat me puede hablar por el micrófono, no hay problema Le voy a ir preguntando si se van viendo las pantallas Voy a ir proyectando acá Ahí me va avisando por favor Ahí llegó alguien más Don Ezequiel Don Ezequiel, ¿cómo está usted? Estamos ahí empezando recién Voy a ver si se puede ver en la pantallita A ver, a ver, a ver Gracias Ah, aquí está Consulta, ¿se está viendo esto? Este, el apunte Sí Eh, con una frase Gracias Entonces Como les comentaba La clase, la de ayer, miércoles 15 Ah, verdad que hoy día, a ver Hoy día es 15 ¿No? Sí Voy a arreglar el sortilo ya Porque ahí le puse 14, 16, estoy desfasado Es la misma materia de la que pasamos ayer Así que si no se pudieron conectar ayer Bienvenida sea Porque hoy día la Vamos a ver lo mismo Claro, ayer era 14 Hoy día es 15 Ando en realidad los días, pero En los números no Ya Entonces como les comentaba Vamos a hacer una cierta introducción Vamos a ver la estructura selectiva simple En el pseudocódigo Recordad de que estamos en pseudocódigo Con eso nos vamos a quedar este semestre Con puro pseudocódigo Y con eso estamos usando un programita Nada más que eso, un programita para usar pseudocódigo Y Vamos a explicar el concepto de estructura simple Vamos a estudiarlo en pseudocódigo Y ahí vamos a hacer ejemplos Y al final de la clase vamos a hacer el El ticket de salida Ahí le mando el cuestionario de Google Al final Son dos preguntitas, no Se puede hacer por celular, por computador Ya hay que hacer un contraste con la Una diferencia con la estructura secuencial La que hemos visto en las primeras clases Donde una instrucción seguía de la otra ¿No es cierto? Se hacía una instrucción uno, una instrucción dos Y así sucesivamente En cambio aquí La estructura selectiva sí va a tener una condición Eso es lo principal Y también De que cuando nosotros hacemos esta estructura Siempre vamos a usar el sí La palabra sí O la instrucción sí también se puede decir Usamos un sí Hacemos una condición Y ahí se ejecuta esa instrucción Aquí tenemos el diagrama de flujo de eso Entonces el programa se llega al sí Se establece la condición Y si esto es true, es verdadero Se va a ejecutar lo que vamos a hacer Todo lo que nosotros podríamos programar O querer hacer que se cumpla la condición Se va a cumplir aquí En este caso así viéndolo por el dibujito Sería en el lado derecho Acá en true En cambio si la condición no se cumple Sería falso Y ahí no va a pasar nada El programa va a terminar el tiro Del inicio va a pasar el tiro y el fin Cabe destacar de que en este tipo de programación No tenemos una programación con dos caminos No tenemos como dos opciones Tenemos una sola opción Y se está cumpliendo Y lo otro si no se cumple Sencillamente no hace nada Entonces no podríamos decir de que es doble Sino que por eso se le dice que esto es simple Ya, entonces por eso Aunque veamos así como dos opciones En el fondo se está cumpliendo una Y la otra no está haciendo nada Ya, es una estructura selectiva simple Este es el diagrama de flujo Donde podríamos mostrar eso También es con el programita También lo vamos a mostrar El diagrama de flujo ahí Se abre en más detalle O con más profundidad De acuerdo a los ejercicios Porque este es muy general Es muy genérico Ya Es sencillo en la materia Ahora vamos a hacer los ejemplos Vamos a hacer los ejercicios Puede ser que ahora teóricamente No sé como que Igual Como que quedan unas cosas ahí en el aire No se entienda mucho Pero con los ejemplos Vamos a ir haciéndolo con más Detalle Ahí tengo preparados dos ejemplos Para hacer ¿Alguna duda, pregunta, consulta? O seguímonos ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Cómo estamos ahí? Ya, don Cristal Este mes está ahí Don Ezequiel No sé si está por ahí El hombre ahí está conectado No sé si No sé cómo estará Ah, con sueño anda Sí, pues es hora temprano De todas maneras Estamos grabando esto Así que ahí lo puede consultar Con más calma Más ratito Pero tranquilo Vamos a ir haciéndolo Ejemplo Y después de los ejemplos Ahí lo explicamos todo Y de ahí Hacemos el ticket de salida El ticket de salida En Google Form Con dos preguntitas Y con eso Terminaríamos ideal ¿Cuál es el primer ejemplo Que vamos a hacer? Vamos a hacer Un algoritmo Con el programita Que estamos ocupando Estamos ocupando El programita Present Ese programita Estamos ocupando Es súper liviano De instalarse Se instala en el computador Es súper Es gratuito todo Pero igual Para la tranquilidad De ustedes Yo hasta el momento Mejor dicho En este semestre En el electivo No estoy pidiendo Que me manden los programas Por ejemplo Hágame un programa Y mándenmelo al class O no sé Mándenmelo al correo Sí Estoy preguntando Por ticket De salida Con preguntitas Con selección múltiple Y ya cuando Y ya cuando llega Pruebas O cosas así O evaluaciones Son más preguntas Las preguntas Pueden ser De la materia Pueden ser De que hay Algún tipo De programación Donde hay que Preguntan algo Y hay una alternativa Correspondiente Pero por lo general Las pruebas Van a ser Con alternativas O las evaluaciones Pero no les voy a pedir Que me manden el programa Un programa Un algoritmo hecho Sí que se entiendan O que lo puedan ver Aquí en el YouTube O lo puedan ver Aquí en clase en vivo Pero piden el programa Encuentro que de repente Puede ser complicado Porque algunos Están con celular Otros realmente Tienen problemas Por ejemplo Para instalar el programa Pero sí Entender la lógica O de cómo Se podría programar esto Uno de los fundamentos Es porque no necesariamente Ustedes van a Pueden ver programación Más adelante Esto es un lectivo Ya El lectivo Ustedes van como viendo Qué podrían estudiar O qué podrían profundizar Pero sí Más o menos Entender Como para dónde Va la cosa Acuérdense que Casi todas las cosas Que tenemos ahora En el mundo Están programadas Desde lo que estamos Usando ahora Que es el Meet Hasta el Instagram El Facebook El TikTok Todas estas cosas Los juegos de video Los videojuegos Todo está programado Ahora La programación Que nosotros estamos Habiendo aquí Es súper básica Pero sí Sirve para entender Ciertas lógicas Entonces Lo que vamos a hacer aquí Vamos a hacer un programita Para sumar dos números Esos dos números Los vamos a pedir por pantalla Se los vamos a pedir al usuario Deme un número Un número Después deme otro número De ahí los vamos a sumar Y ahí vamos a establecer Una condición Si la suma Por eso siempre acuérdense Que en el simple Se ocupa un sí Si la suma De esos dos números Es mayor que 10 Vamos a mostrar un mensaje Ya La suma Es mayor que 10 En cambio Si Si la suma Es menor que 10 No vamos a mostrar nada Ya Aquí en el apunte Igual está el programita Y ahí está También cómo se ejecuta Pero igual Lo vamos a hacer ahora en vivo Lo vamos a hacer aquí Ahí está Esta ventanita Igual se ve ¿No es cierto? Sí Con esta vamos a ir programando Lo primero Primero Vamos a guardar el programita Acuérdense que el PSA Igual podemos hacer un Un recordatorio De donde se descarga Por si acá Este aquí pone Google Mejor para que quede grabar Todo donde se descarga Se pone P-S-E-I-N-T Ahí está la paginita Y ahí se puede descargar Para Windows Para Linux Puede ser de que Ustedes tengan Windows En su computador Y ahí se descarga Usted aprieta I Y descarga la versión En Excel Da lo mismo cualquiera De los dos Pero la Excel ya directa Por si acá Les voy a dejar la página Por si acaso Les aviso a Tiro Por si acá Si es que está para celular A ver si Por si acá podría estar Pero no creo Porque Ahí había avisado En la página Que estuviera Por ejemplo Para Android Pero igual voy a consultar Pero no creo Porque por lo que hice Esto se maneja en computador ¿No? Hay otro programa Puede estar Pseudo code Pseudo code Voy a mandarle un pantallazo A eso Y Ah Aquí en el Google Play También se le puede mostrar Para Google Play Tendrían que probarlo Pero Ahí si tienen tiempo O les interesa más El tema Ahí podrían probarlo Que si se puede usar Para celular Por ejemplo Aquí está el Google Play Que sería como El Play Store Del celular PC Hay aptos Que se puede usar Pseudo código Aquí en control No dice Pseudo code No creo que sea Exactamente lo mismo Que es lo que vamos a mostrar acá Pero si Ahí por las pantallas Que se ve Igual podría ocuparlo Podrían ocuparlo Ahí como Para el celulín Puede ser que Que no sea exactamente Igual que esto Pero sí Como parecido Por eso voy a poner Ahí un programa Similar Entonces como les comentaba Lo primero que hay que hacer aquí Es guardar el programita Guardar Guardar como Y aquí vamos a ponerle ejercicio 15 octubre Ejemplo 1 15 octubre Le voy a poner un nombrecito Entonces cuando ya guardemos el programa Va a quedar el nombre ahí Y todo lo que Realicemos aquí En el código Va a aparecer un arterisco Y ese arterisco Quiere decir De que no hemos guardado Lo que hemos hecho Entonces para guardar Se aprieta ahí El disquete Ahí te va guardando Las cosas Está viendo acá ¿No es cierto? Que es la grande La pantallita ¿Sí? ¿Me pueden avisar por ahí? Sí se ve Ok Muchas gracias Entonces aquí Tengo que ponerle un nombre El nombre El nombre puede ser Lo que usted quiera Pero siempre es mejor Ponerlo con guión bajo Y sin Sin acento Entonces aquí Podríamos poner Sumar dos números Sumar Dos números Ahí está el nombrecito Entonces Estos tres botones Son los primordiales Este botón es para hacer Andar el programa Para ejecutarlo Cuando lo terminemos de hacer O para ir probándolo Este es para probarlo Paso a paso Y este es para ver El diagrama de flujo Por ejemplo Ahí El diagrama de flujo Solamente está eso El inicio y el fin Nomás Hasta el momento Nada más Nada mucho Nada más Entonces Entonces aquí sería El primer mensaje sería Escribir Siempre escribir Es para preguntarle al usuario Ingrese Primer número Recordar 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 que esto Es como el contraste Al Scratch Que hicimos En el primer semestre El En el 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 programa Scratch Que era como gráfico Donde jugaban Como blog y cosas así Aquí solamente Hay que ir digitando Y escribiendo Y segundo código Como lo hemos comentado En clases anteriores Es usar lenguaje Más o menos humano Porque la programación En sí ya usa Un lenguaje Que tiene una estructura Más Que tiene que ver Con el inglés Estructuras que son Más definidas Pero aquí todavía Se usa como un lenguaje Humano Entonces ahí estamos Pidiendo el numerito Ya entonces Ahí ingresa Un primer número Que va a quedar guardado En la variable A Y vamos a tener Que como son dos números Vamos a tener que Hacer lo mismo Ingrese Me salió un mensaje Y era de otra cosa La verdad que aquí En el diagrama Debe cerrar Ahí está Entonces tenemos que hacer Tenemos que hacer Otro mensaje Para Empezar En el segundo número Voy a chicar acá Permiso Se me volvió loca La venta Ahí sí Ahí llegó Don Carlito ¿Cómo está Don Carlito? Qué bueno que se había Conectado o no Qué bueno que se conectó Nuevamente Ahí está El segundo mensaje Ahí tenemos Leer B Entonces como habíamos Comentado Tenemos un mensaje Para ingresar Un numerito Otro para ingresar El segundo numerito Y ahí está La variable Para guardarlo Y siempre Esta variable Tiene que ser Distinta Puede ser A, B Puede ser Num 1 Esto lo podemos Utilizar Cuando nosotros Queremos Puede ser Una C Puede ser una D Pero se le pone A, B Porque es como Las primeras letras No Si uno le quiere Le pone X Le pone Y Y ahí no está aguantando Porque Y Es un Es un operador Así que habría que usar Otra letra Por ejemplo Una V Ya Pero Para ser más ordenado Podríamos usar A y B Pero no pueden ser iguales No podría ser A y A O no podría ser B y B Porque son Dos números distintos Y recordad De que los mensajes Que vamos a pedirle Al usuario Siempre tienen que estar En comillas Siempre tienen que estar En comillas Entonces hasta el momento Lo que hemos hecho Solamente estructura Secuencial Ahora Recién Entraríamos a hacer Lo que vamos a hacer Hoy día en la materia Esto es como materia De las clases anteriores Aquí igual Podríamos mostrar Programita por mientras Ingresa el primer número Por ejemplo No sé Un 4 Segundo número Un 6 Y listo Eso nomás estamos haciendo Ingresando número Nomás y guardándolo De hecho igual Con este botoncito Podríamos mostrar El paso a paso Ingresa el primer número Entonces aquí No sé Un 7 Ingresa el segundo número Un 8 Hasta el momento Solamente hemos ingresado Los numeritos Nada más Nada más que eso Ahora vamos a hacer La condición Dudas Consultas Hasta acá Preguntas ¿Cómo están ahí? Eco Ya Estamos en Pique Entonces Como el El ejemplo nos pide La suma De ingresar Esos dos números Y sumarlo Y después con esa suma A ver si es mayor que 10 Primero hay que sumarlo Dice Realiza un algoritmo En PC Para sumar Dos números Ya Eso tenemos que hacer Ahora Y después viene la condición El sí Si la suma De estos dos números Son mayores a 10 Mostrar un mensaje Que indique eso Entonces La suma Tendríamos que hacerla Con otra letra Podría ser una S Podríamos poner suma Si queremos O resultado Pero para ser más simple Podríamos poner una S Igual A más B Ahí está la suma Entonces ahí los numeritos Se van a sumar Pero se van a sumar Dentro del programa No No lo vamos a ver En En la pantalla Por ejemplo Yo si pongo Primer número Un 4 Y un 5 Son 9 Pero no le estamos diciendo Al programa Que muestren la suma Ya la suma la hizo Pero no No lo está mostrando Entonces Y Aquí viene Lo que vamos a ocupar En la materia hoy día Sí Y si hacemos Un enter acá Nos va a salir El fin del sí Que este es el El bloque O mejor dicho La instrucción Que estamos ocupando Tenemos que hacer Nuestra condición Que sería Sí La suma Que es C En nuestro caso La suma Es mayor a 10 Ponemos La suma Es mayor 10 Ahora Es verdad Porque aquí hay que ponerle Un script Es Es Si Ustedes se fijan Uno podría programar Igual al revés Y cosas así Como ser un poco desordenado A ver No es muy bueno Yo puse el mensaje Primero Después puse escribir Y después le puse las comillas Pero Ahí Ya si esto es mayor que 10 Ahí nos va a decir Que la suma Es mayor que 10 Por ejemplo Si yo sumo 5 Y después sumo un 6 Ahí me da 11 Entonces ahí sí Va a entrar al sí Porque eso es mayor que 10 Y ahí nos va a salir el mensaje La suma es mayor que 10 Por ejemplo Si ingreso un 20 Si ingreso un 1 20 más 1 es 21 La suma es mayor que 10 O por ejemplo 7 más 7 es 14 En cambio Si nosotros No hacemos que Entra la condición Por ejemplo 5 más Más 2 Es 7 Y no sale nada No sale ningún mensaje O por ejemplo 1 más 1 1 más 1 es 7 1 es 2 O por ejemplo 9 Más 1 9 más 1 Es 10 Pero aquí la condición Dice solamente Que es mayor Como dice que es mayor Tampoco no va a salir Ningún mensaje Porque Tiene que ser mayor a 10 11 12 13 Así sucesivamente Pero no 10 Porque Ahí en el ejemplo Decía Si son mayores Que 10 No Si había dicho Son mayores O iguales Ahí haría que cambiar eso Y aquí está El diagramita De flujo Entonces Ingresa el primer número Se va a guardar ahí Ingresa el segundo número Se va a guardar ahí Entonces Acá Dice C es igual a Ahí está la sumita Recordar de que El igual Aquí en el PC También se puede manejar Con una flecha Aquí está la condición Y si esto es mayor que 10 Es verdadero Entonces ahí sale el mensaje Y si esto es falso Si no es mayor que 10 Es 10 9 8 7 Así sucesivamente Hacia atrás No va a pasar nada Igual Que va a destacar De que por lo general Aquí Lo que se cumplió Lo dejó En el lado derecho Y lo que no se cumple En el lado izquierdo Aunque eso es 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 Como le voy a decir Es No es obligación Puede ser que el verdadero Esté en la izquierda Y el falso Esté en la derecha No No es que siempre sea así Pero sí Hay que Denotar De que tenemos Un verdadero Y tenemos un falso ¿Cómo estamos ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas? Ahí está el programita ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí Se entiende Mucha materia Mucha cuestión Mucha cosa Ahora Lo que podríamos hacer también Es el mensaje Y ponerlo un poquito Más completo Podríamos ponerle El resultado Y podríamos decir El resultado Esa suma Es mayor que 10 Entonces Podríamos alargar Un poquito Ese mensaje Escribir Podríamos hacerlo De dos maneras Por ejemplo Podríamos poner Otro script Vamos a cerrar Acá la ventanita Porque también Una cosa Igual Igual Importante Es que Por ejemplo Acá dice bloque ¿No es cierto? Pero si dice bloque Aquí puede ser Más de uno Puede ser bloque uno Bloque dos Bloque tres Pueden haber A tres instrucciones En el verdadero Entonces Por ejemplo Podríamos poner Otro mensaje Acá Escribir Y podríamos poner El resultado Podríamos poner Más fácil La suma Es Dos puntitos Espacio Espacio Comita Y aquí Importante En la comita Habría que poner El resultado De la suma El c Entonces Ahí tenemos Dos instrucciones Va a salir El resultado De la suma Y ahí va a decir Que es mayor que 10 Entonces Puede ser 5 más 8 La suma es 3 La suma es mayor que 7 más 8 15 Pero en cambio Si sumamos números Que no son mayores De 10 Por ejemplo 2 y 3 No sale nada Nada de nada Es una estructura Celestea simple Ya Esa es otra manera De hacer El problemita También se puede hacer así Ya De que Uno puede poner Dos instrucciones O podríamos poner Una sola ¿Cómo se pone una sola? Se corta esto Se copia acá Se pega ahí Borramos el escribir De acá arriba Podríamos ponerlo así Solito Hay que poner Otra comita ahí Y el mensaje Está como de correo La suma es El resultado Que va a salir Y ahí La suma mayor Que también También se puede hacer así 4 más 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 34 La suma es 38 La suma mayor Que hoy Ahí salió Salió como pegado Eso habría que Separarlo ahí Un poquito 45 45 45 90 Ya Eso Ya Puede ser De corrido Que habría que tener cuidado Qué cosa es mensaje Qué cosa es variable En este caso La única variable Que estamos mostrando Ahí es la C Ya Ahí está El programita Vamos a hacer el segundo ejemplo Un poquito más rapidito Pero ya Con la misma lógica Que Que tenemos De la anterior Así que por eso Salimos rápido Diseñar un algoritmo En PC En donde pregunte La edad A una persona Al usuario La almacena una variable Y comprobar Si está Si con esa edad La persona mayor de edad Cabe destacar De que la persona Cuando es mayor de edad Tiene que tener 18 años Hacia arriba Puede ser 18 Igual a 18 O más 18 19 20 Hacia arriba Ya con 17 No Pero sí igual a 18 Entonces archivo Nuevo Algoritmo Acá voy a poner Mayor de edad Mayor Vamos a cerrar Vamos a cerrar Este no Vamos a guardarlo Guardar como Ejemplo 2 Ya entonces aquí Mayor de edad Aquí escribir Ingrese Su edad En años Que hay gente Que ya la edad En meses Y otras la edad En días No creo Mejor ponerle en años Porque Mejor ser explícito Ya Y de aquí leer Y aquí voy a Ustedes poner N Pueden poner E U T L U Lo que ustedes quieran Pero aquí igual Le voy a poner A Entonces ahí Ingresamos la edad Se va a guardar Entonces Si A Es Mayor O igual Yo pongo Igual Ahí queda Tiro así como El indicador Mayor Igual Pero también Puedo poner Así Ahí 18 18 Vamos a poner Ahí me quedo Con el mayor Igual Al tiro Por eso Tiene como Una rayita Ahí abajo Igual Podría ponerlo Así Ahí sí Ya para que Se entiende Igual Pero de esas Dos maneras Igual lo podría Poner Igual Aquí ponemos Un enter Y ahí me salió El fin Del sí Entonces aquí Tiene el inicio El sí Y aquí Termina El sí Y aquí Igual podemos Poner los dos Mensajes Escribir Su edad Es Una comita Y aquí Ponemos La Si la persona Tiene 90 30 40 años Va a salir Va a salir Ahí Y podemos Poner otro Mensaje Escribir Tú eres Mayor De edad Esta es programita Entonces Ingrese su edad En años Por ejemplo 20 Si te das 20 Tú eres mayor de edad 18 Es justo el límite El igual Pero si yo Por ejemplo Pongo 17 No va a pasar nada No pasa nada Eso también Es la limitancia De la estructura simple Porque Si hacemos algo Que es falso No No nos va a decir nada Cosa que eso Lo podríamos ver En la próxima clase Que la instrucción doble Ya nos permite Hacer dos opciones Pero la simple Una sola no Por ejemplo 12 años No sale nada Pero 22 Ahí sí Ahí está el paso a paso Ahí está Escribir Ingrese la edad En años Por ejemplo 35 Eso es mayor que 18 Eso es de edad Este es mayor de edad Y ahí está El diagramita De flujo Se lee ahí Aquí nos indica Si es mayor o igual A 18 Aquí va a salir El resultado De la edad Y ahí indica Si no es mayor de edad Y en falso No pasaría nada Si fueran 17 16 15 Cualquier número Hacia atrás Del 18 Menor a 18 Mejor dicho No No va a salir nada Eso serían los ejemplos ¿Ya? Entonces Eso es lo que vimos hoy día El concepto Estructura simple Que acuérdense Que siempre es con un sí Con su respectivo diagramita De flujo Ahí está También ya lo vimos En pseudocódigo Usando estas palabritas Y vimos ejemplo Ahí en el PC Ese sería como el resumen De hoy día ¿Alguna duda? Consulta, pregunta Antes de hacer el ticket Vamos a hacer el ticket De salida ahora ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consulta? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí se entendió ¿Estamos? Usted en Cristóbal Me decía Que esto lo encontraba Como más simple Que el scratch ¿No? Sí Don Carlito me dice Está Es que el scratch Lo que tiene Es que es muy limitado En el sentido de los bloques Como que uno tiene que Acostumbrarse Acondicionarse O adaptarse al bloque Entonces Como hay que adaptarse Al bloque Realmente Como que eso Como que acorta Como la libertad De repente Claro Entonces Ahí también Don Carlito Me habla De los comandos Es verdad Aquí El pseudocódigo Nos lleva A usar A todos los comandos El escribir El leer Eso es lo que más Estamos ocupando ahora Y ciertas condiciones Estas de mayor Igual También recordar Que Siempre Aquí Tenemos un inicio Y un fin Pero en el sí También hay un inicio Y un fin El sí Tiene un inicio Y el sí También tiene un fin ¿Ya? Que por ejemplo En otro tipo De programación Podrían ser Llave Podrían ser Punto coma Programaciones Que son mucho más Más complejas Más Así que usted Estudia en programación Ya se usan paréntesis Y no sé Pero aquí Ya en el sí En el fondo Esto está indicando Como el principio Y el fin Ya Ahí Don Cristóbal Me dice que los bloques Sí El bloque Realmente era más lento Como interpretar Que ese bloque Servía para algo Entonces de repente Eso A veces genera Como mucho Como Como en deducir Que área Vamos a hacer el ticket Son dos preguntitas No más Voy a A abrirlo acá En el Don Carlitos Ustedes si quiere Igual puede hacer el ticket De nuevo En el programa Porque se puede hacer Actas veces Si quiere Lo hace No No hay problema Vamos a entrar Al Classroom A ver A ver A ver A ver Está el ticket De todas maneras Si ustedes lo quieren encontrar Está acá En trabajo de clase También aquí Lo puse en el tablón Ahí está Está en trabajo de clase Igual Usted en trabajo de clase Entra A los electivos En el pensamiento Computacional Está más bajito Acá está La última clase Ver material Más ratito Voy a subir El YouTube También de hoy día Y Aquí está El ticket Voy a ver Voy a ver Si lo configuré Para poder usarlo Para que ustedes puedan Entrar sin problema Sí Ahí está Sin problema Lo único que tienen Que tener cuidado Es el Su nombre Tienen que poner Su nombre Y su apillo Eso es lo obligatorio Después Después Ahí está La primera Preguntita Y ahí está La segunda Preguntita Aquí pregunta ¿A qué diarama De flujo Corresponde esto? ¿A qué tipo De estructura? Y la estructura Simple ¿Qué tipo De instrucción Usa? Ya Ahí está Voy a abrirlo En otro navegador Igual A ver si Aquí por ejemplo Se me habría Solito No Sería así Como lo que tuviera Que se me Yo voy a poner Los nombres Y las dos Preguntitas ¿Se puede hacer Por celular Igual Por si Acaso Ya Entonces Aquí Ticket De salida Ahí está Ahí está Ahí está El ticket Ahí me dicen Si se puede ver Si no se puede ver Uy A ver Ya le hicieron Alguno Con Carlito Con Cristóbal Don Carlito Ahí lo hizo No Ya Don Ezequiel Ahí hace el ticket De igual Toma Y no se lo olvide Ya Si lo voy a hacer Durante El día El mismo No es el mismo Ticket Es el mismo Si es la misma Materia Por eso es el mismo Si es el mismo Si No tendría Diferencia Así que Eso ¿Alguna duda Conculta Pregunta? Hasta Hasta eso sería hoy día Ya de ahí nos veníamos Yo creo que en dos semanas más Porque Los horarios Los van avisando siempre Como los viernes Pero Yo creo que la semana Del 26 al 31 26, 27, 28, 29, 30 Por ahí nos vamos a ver de nuevo De todas maneras Ahí le aviso Le aviso el horario Y todo Si pues hay una manera De declarar variables Uno puede declarar Yo hasta el momento Estoy usando programitas Sin declarar variables Usted se refiere A declarar variables Que uno puede decir Sea La letra A Tal cosa Por ejemplo Uno puede decir A es un número A es una letra Si se puede Hay programaciones Que si se puede hacer Si se puede hacer Tan sencillo como esto Por ejemplo Para los ejemplos Que estamos haciendo Nosotros Como que no es tan necesario Y también hay programaciones Que no necesitan Declarar variables A cada rato Por ejemplo En Python Que es un tipo De programación Un poquito más complejo Ah ya Ahí usted me dice Que en el celular Hay que declarar Entonces ahí Hay que ver la sintaxe Ah don Carlito ¿Qué clase no le salió ayer? ¿No le salió el apunte? ¿No le salió el YouTube? ¿Qué cosa no le salió? Recuerda de que están En el Classroom Las clases Atenta acá Al Classroom Acá en Trabajo de Clase Y ahí pone El último día Y ahí pone Ver material Ahí está el YouTube También de ayer Hoy día Más ratito Sube el YouTube De hoy día Ah ya Es que también puede ser De que como usted Está usando otro correo También estoy muy segura Puede ser por ese Bueno Estoy segura Pero usted puede entrar Al Classroom ¿No? Entra ¿No? Porque en el Classroom Ahí están las clases Ah ya Ay que extraño Ya pero de todas maneras La próxima clase Yo voy a mandar un mensaje Por el correo también Por el correo electrónico Para que les llegue También los links Y puedan entrar También al Google Al Meet En los horarios Que ahí Me digan Así que eso Ya Hoy día es jueves Tengo Don Cristóbal Ezequiel Y Don Carlito Ahí anoté La asistencia Y ayer ¿Quién vino? Vino Benja Y Constanza Y también vino Carlito Chao Ahí anoté También tienen Vineros en la semana Así que eso Nos estaremos viendo Yo creo que dentro Dos semanas más Cualquier cosita Igual me pueden escribir Al correo No hay problema Ahí me escriben Nomás si tienen Alguna consulta Y como les comento Siempre esto va a ser Como con ticket O pregunta De Google Form Así cuando tengamos Que hacer una evaluación Algo por ahí Bueno profe Aquí Ya Don Carlito Ya nos estamos viendo Cuídense Ya Don Ezequiel Estamos listos Acuérdese Dar el ticket De salida Ahí cuando pueda entrar No hay problema Gracias.